Aquí yuno está rota, veo a yuno Ehhh, yo estaba pensando en algo full agro Demasiada Full open, agresivo Me fue bien con Reinhard Se habla mucho del yunk, pero un poco se dice como la cloche en el último punto La verdad fue muy buena rueda, bro Voy a doble y después me mate a la otra ahí solita Este no es agro, pero bueno Ok, entonces dime que me pongo Algo que se, bastante agresivo No, 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 no digo Ponte un yunk grande Ponte un yunk grande Ehhh, va a ver Que más agresivo que un suicida Ponte, quítate Ana, ponte Kirikou O Moira, pero pongan tiempo Dios mío Estamos en not ready hermano Por aquí Tranqui papi, tranqui mi amor Ehhh, quítate Ah, listo ya Listo Cinco Cuatro Tres Dos Voy con carga Cogida Y De K Ajá, Juan no lucio viejo, para tener velocidad dale 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 osea, yo puedo tocar puedo tocar pic 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 si tienes senyata lucha hermano vas a tener las mejores heals la sombra bro la sombra esta haciendo free dps atrás no, esta tocando a la sombra bro esta bien, esta bien no, no, ni la sombra el genji se acaba de hacer hay que jugar full agresivo no importa si perdemos, ganamos hay que jugar full agresivo, hay que tratar full full agresivo lo malo es la sombra y el genji hermano los healers caminense no estamos haciendo... pero parece senyata parece senyata el lucio no importa si ganamos o perdemos dale, full agro dale, speed, speed sombra es mi, sombra es mi, sombra es mi sombra es mi, sombra es mi las 5 van a funcionar las 5 van a funcionar las 5 van a funcionar si hay que cambiar eso o y si hacemos la composición de zarya y lo que ese para ver que tal dale, podemos probarla ponte ana, senyata ana, senyata y me pongo ana ponte estoy feliz de que tales amigo ando senyata ponte 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 y quédate con el senyata Dale, dale, dale Hay tres puntos Tres puntos Sí, a mí me borraron Ponte main por favor y quedate con Bueno, está bien No, está bien Claro que vamos a perder Igualmente lo de Oye Palacio, ¿tú no tienes un ¿Cómo se llama? Eh, parcial Bueno, pues el profesor no ha activado El formulario ¿Quieres que me vaya? No, pero no sé Le digo por ti pues Le digo por ti Ya sé que llega el man que no juega El man que no juega No, y aparte el sistema me dice que no Es que estos manos no juegan como si fueran facilitos Y este man no juega hermano Yo nunca he dicho que fueran facil Oye, cuando me dicen que no juegan Pareciera que lo hicieron Oye, si Diego no juega, yo soy suísimo Yo descargué el juego a hierro Yo nunca dije que fuera Ese era el último Sí, ese era el último Sí, ya Listo, largo de aquí pues Eh, gracias Dale, dale, dale Dale Gracias Bueno, nos fuimos a quedar Sí, les ganamos Una partida Me loquería Sistemas Y Leila decían Eh, yo no estoy aprendiendo Yo no estoy aprendiendo Bueno, ya aprendieron Ganamos una lista ¿Sabes por qué ganamos, bro? Yo ganamos Porque yo Agarré mi rueda Y me la puse En mi pico Muera Dave, muera Dave Muera Dave Muera Dave Dio vuelta así Y Jace estaba diciendo Oh Estoy ganando Boom, explosión Soy tan malo Que Jace no se lo esperaba Muera Dave, bro Bueno Tira unas partidas Para que me ría Rangue, ranguecito Ranguecito Tocó Tocó Eh, porque hay seis Porque hay seis ¿Cómo que tocó? Hay que hacer Jace aquí Ahí No, Jace Que si Jace aquí No sé Espérate Déjame escribirle No puedo cambiar de chat Arroba Sácalo Lo saco ya Es que Él me solicitó un IC Ah Le escribo Nos van a Nos van a Nos va a papear de nuevo Hermana Si es por ganarle Ahora no le debo la pizza Ah, chala Hermana que diga eso Le imagino que el man quiere Que vayamos Para su disco Para jugar personalizada Porque el man está Autocinando por personalizado Porque el man está Autocinando por personalizado A Overwatch Cuando Overwatch Era un juego de pago Para la línea sería gratuito Y ese era el negocio ¿Y eso que me invitaron? Me invitamos Me invitó Yomata Eres un troll Yomata Ey Yomata Yomata está trolleando Aló, aló, aló No, tranquila Tranquila, tranquila Esa rueda Esa rueda Esa rueda Esa rueda Un partido Un mapa Un mapa Esa doble kill Y después llegué al punto Y me maté a otro Ya, yo con eso me voy feliz Y dije, uy, me maté al jacer con una rueda Y después me maté al healer Uy, ya, me voy a mi feliz Y después me empacaron Tres mapas que ni toqué puntos Es otra vaina Ya hicieron una pregunta Tú Eh, no estabas dando chance, ¿eh? ¿O estabas full, 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 full? No, yo, 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 yo estaba atreviaciando Pero También tienes que tener en cuenta que Que nosotros no hemos jugado como en Tres meses Ya Pero yo creo que Y también que Yo creo que estoy en breve ocasión Pudiste dejarnos hasta que darnos nuestro Nuestro spawn, la verdad Sí, esa era la idea La idea era que no pudieran salir del respawn Sí, 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 pero siento que no Nunca lo hiciste No, no salió Lo que pasa, lo que pasa es que En el mapa de 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 Flashpoint La idea era que Nuestra Ash y nuestra Juno rotaran Pero tu Reinhardt sharió Y mató a la Alin mató a la Juno Y el Reinhardt mató a la Ash Eso nos quitó daño Y perdimos el primer punto Y eso creó un snowball Que no lo pudimos frenar hasta que me cambié a Saria Y Eso fue porque Sebastián, que esta queda No Eh Él no jugaba muy seguido con nosotros Entonces Yo le estaba explicando más o menos Mira, tienes que hacer esto, esto, esto Y no Todo rotó, pues Lo que pasa es que yo Eh, personalmente Sentí que Pudiste haber sido más fuerte O sea, más Más castigador No, yo Yo si estaba jugando Yo estaba Yo estaba bien El problema era Era Sebastián y Reinhardt Que tenían el rato que no jugaban Uh-huh, uh-huh Y... Para ver... ¿Qué más? Tendrán Tendrán que ponerme la partida Tendrán que ponerme la partida Sí Yo no juego tanque No, no hagan eso chicos Jueguen su rol No se anden cambiando de rol No, pero no tenemos otro tanque Es que ningún tanque ya contestaba No contestaba ningún tanque Pero al teléfono Nadie Se le cae al internet Dime Eh... Sí, sí, sí Se le fue a internet Se le fue a internet Sí, sí, sí Sí, es más así Estoy cansado jefe No se salió Él es el tanque del equipo 2, bro Ay, a la verga Pero ninguno Ninguno de los que jugaron en el torneo Me contestaron el celular Ay, a la pena Bueno Si quieren volver a practicarme a Vincent Ahí los ayudo Deberían ver el replay De estas 6 partidas Y analízala Si las van a... No, si eso te puede dar información Que hizo mal Bueno, aunque sea de las que ganamos pues Para que no te sientas tan mal Sí Aunque en esa seguramente A Jason le sangrarían los ojos Pero mira, al menos nosotros Nos divertimos un poquito Y dije Uy, mira la rueda de Maximus Uy, qué gracioso Y yo ahí dije Que, 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 que Eh, apenas pongan play Yo tiro llanta Yo tiro llanta Yo tiro llanta Sí, sí, Jason No me la puso Sí, sí Tiro llanta Jacer, te lo juro Yo dije Hey, a mí me vale verga el otro Pero apenas entre la partida Yo tiro llanta Yo tiro llanta Vale, vale, vale Sí, me jodeo, pa Dale, dale, dale penetrán Gracias, hermano Sácalos o săclos o săclos Arranca, arranca, arranca Arrgate, large Arrgate, hé brome Y brome Eloquay, lo said Woo Lloquero Loidor Yo te he language ¿Qué es? Ey, vamos a hacer algo Ey, vamos a reportar todas Las cuotas de jazz Ey Ey, ¿Qué es estas vainas Que es que metíron las ranquetes Ah, estos son los, los drives Ahora cuando juegues competitivas y ganas Chucha, para que Aristides no puede jugar otra vaina Ey, chucha ¿Quién va a tanquear entonces, hermano? Porque entonces ninguno aquí se tanqueó Ey, ¿tú sabes qué? Es que yo dejé un pocotón de vainas sin hacer por venir al screen, bro Tengo que lavar platos Dale, entonces nosotros jugamos Dale, yo vengo ahorita Pero no la apreté a jugar Ey, ey, pero yo ni tiré rol Ey, no me deja jugar ningún rol